¿Sabías que la metamorfosis es un cambio o modificación que viven algunos animales mientras crecen, cambian de forma e incluso de género? El ejemplo sobresaliente de la metamorfosis es la mariposa. Su cambio se llama metamorfosis completa. Huevo, oruga, crisálida y final mariposa con hermosas alas. La metamorfosis es un proceso extraordinario. La mariposa es uno de muchos ejemplos. También hay crustáceos, anfibios, moluscos, insectos que pasan esta transformación. See you soon.